¡Suscríbete al canal! Te escuché la primera vez, ¿sabes? Solo... necesito aprender a manejar esto. ¡Estoy mojado! ¡Tengo frío! ¡Y además tengo un peso en mi cabeza! ¡Está claro que eso no lo puedo hacer por mi cuenta! Bien, sube la camioneta. ¿En serio? ¿Me vas a ayudar? Sí, creo que tengo una parte de culpa por todo lo que estás pasando. No fue solo una parte, fue toda. ¡Todo esto fue tu culpa! Ok, todo es mi culpa. ¿Vienes o no? ¡Claro! ¡Viaje! ¡Woohoo! ¿Qué estoy haciendo?